En el siglo XIX, en el entorno de la bolsa londinense, se comenzó a utilizar una expresión que dice Sell in May and go away, una frase que se refiere a vender las acciones de la cartera y no volver a trabajar al menos hasta que finalizar el verano. Esto se debe a que normalmente hay menos movimiento en los mercados tras el mes de abril, o al menos según esta teoría, los beneficios son menores. Luego en el siglo XX, esto ya se empezó a decir también en Wall Street, no es que esté dando así de gratis una clase de historia aquí a lo loco, sino que es lo primero que vamos a hablar con Jesús Pérez de CriptoPlaza, al que tendremos ya por ahí conectado. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. También vamos a hablar de otras cosas, pero bueno, lo primero, ¿crees que esta frase, perdón, ya que estamos comenzando el mes de mayo, 3 de mayo, ¿crees que esta frase se puede aplicar al entorno cripto? Es una buena pregunta preguntarse sobre todo si realmente vamos a descansar un poco en mayo también los circuitos inversores, ¿no? Es cierto que es una pauta que pese a que está ya muy, se ha hablado mucho, está muy documentada, el mercado de alguna manera, un mercado eficiente debería de alguna manera anticiparla, la realidad es que históricamente se sigue produciendo. Y tiene más un comportamiento, como dijéramos, de comportamiento humano, diríamos, que de explicación de que realmente en verano las empresas facturen más o menos, dependerá por sectores. Claro, si lo normal realmente es que esto también pase en cripto, al final, de alguna manera, y lo que estamos viendo es que los comportamientos humanos son los mismos en cripto, lo que quizá con algo más de volatilidad, pero, de hecho, quizá con un mercado un poquito más retail, diría, o menos profesional, pero realmente es lo mismo. Entonces, claro, aquí la idea es si la gente en cripto se va a descansar. Claro, la pregunta sería, ¿dónde va a descansar? ¿Descansará en una moneda estable o descansará en Ethereum o Bitcoin? Porque quizás, a lo mejor, esa huida a lo estable o a lo normal, en el caso de cripto, no sea necesariamente el dólar, porque ya hemos visto que hace unos meses tuvimos, de alguna manera, bastantes sobresaltos con el tema de las monedas estables. Con lo cual, quizás, si vamos a ir en este modelo donde el cripto inversor quiere, quizás estar un poco menos atento al mercado, quizá, a lo mejor, Ethereum y Bitcoin puedan comportarse, como si dijéramos, como ese descanso. Sí, lo ves, ¿no? Que se puedan ir de las altcoins, por ejemplo, a cosas más estables, como las stable, las grandes como Bitcoin o Ethereum. Es decir, que sí que querrían descansar, tú crees, los cripto inversores, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan, porque, bueno, uno de los grandes movimientos alcistas, o de los grandes que hubo, empezó justo en mayo, el de Fisamer, ese de 2020, fue precisamente algo que fue contra corriente a mercado. En ese momento se lanzaron un montón de tokens, era la primera vez que se realizaban estas estrategias, y tuvimos ese de Fisamer, ¿no? Que va en contra un poco de esta pauta estacional, ¿no? Yo creo que ahora normalmente es que acabemos viendo mercados, al final los inversores, de alguna manera, son personas que afrontan los mercados de forma muy parecida, y creo que vamos a tener pautas bastante similares. Con lo cual, bueno, habrá que ver exactamente, es verdad, que el mercado cripto, en este momento, de macro se está descorrelacionando. Veíamos cómo caían bancos y esto parecía empezar a mostrar esa parte que hemos, que muchas veces se viene diciendo, pero que es verdad que Bitcoin no había, de alguna manera, demostrado que es ese refugio ante la incertidumbre y esa correlación con el oro que se ha comenzado a dar, pero bueno, en principio, deberíamos probablemente ver un verano a más, con un 40% de subida en este año, un 70%, también es verdad que llegamos a un momento del año donde quizá hay más que perder, donde quizá a lo mejor ya el año gran parte se tiene quizá más miedo a perder lo que se lleva ganado que quizá a ganar algo más, sobre todo como gestor, aunque aquí, como digo, es un mercado más de retail.